Después de 13 días de protestas, empresas públicas de Medellín y la comunidad de los 5 municipios afectados por el proyecto hidroeléctrico de Ituango, lograron el primero de varios contactos a través de los cuales pretenden dirimir sus diferencias sobre esta mega obra. Las partes se centrarán nuevamente a mediados de octubre y al identificar uno de los asuntos que los distancia relacionado con el censo que tiene empresas públicas sobre los predios adquiridos con la primera opción de compra que le concede la ley cuando el Estado desarrolle grandes proyectos. Y también tenemos que en ese informe ver todo lo que tiene que ser con los censos mineros, entonces los patrimonios culturales y las diferentes problemáticas que tenemos para que nos traigan esa información y nosotros poder evaluar ya así y comenzar a desarrollar unas mesas de trabajo. El próximo contacto que será el 15 de octubre está condicionado. No aceptaremos reuniones diferentes a la acordada ya con EPM ni con comunidad ni en el territorio y pues nosotros que somos los campesinos que los guiamos a ellos tampoco serviremos de guía hasta que no cuadremos el próximo 16 de octubre, lleguemos a algunos acuerdos. Los líderes de la protesta prevén que la próxima reunión será en el Valle de Toledo.